bienvenidos a otro nuevo vídeo natura amigos de la salud hoy vamos a hablar acerca de la piña y sus propiedades curativas este es un vídeo de información antes de realizar cualquier tratamiento natural por favor consulte con su médico de cabecera ahora sí empecemos la piña es una planta terrestre sus hojas son largas y estrechas asimismo sus flores son azules y su fruto es escamoso crece ampliamente en la amazonía los compuestos presentes en la piña son los carbohidratos proteínas bromelina ácido cítrico málico y tartárico sus propiedades curativas se alojan específicamente en sus frutos pues trata la parasitosis intestinal la parasitosis intestinal es una infestación producida por parásitos cuyo hábitat natural es el aparato digestivo de las personas y animales tienen distribución mundial aunque están estrechamente ligadas a la pobreza y a las malas condiciones higiénicas sanitarias por lo que aparecen más frecuentemente en países en vías de desarrollo así que alisten hojas y lapicero porque la receta que daré a continuación hará de ti alguien más natural y duradero lo que vamos a necesitar es únicamente la piña si como lo oyes lo que vamos a hacer es consumirlo frecuentemente esto ayuda a evitar el asentamiento de parásitos en el intestino y yo estoy segura de que vas a disfrutar de comer esta receta este vídeo ya llegó a su fin querido natural amigo de la salud no te olvides de suscribirte al canal así mismo de apoyarme con un dedito arriba para que te lleguen nuevas notificaciones y no te pierdas ningún vídeo nuevo por favor comparte esta información con las personas que lo necesiten nos vemos natural amigos de la salud hasta luego